En este vídeo vamos a hablar un poco de las clasificaciones, los kills, el poder de alianza de este Kavakam brutal que va a venir en poco tiempo, las sabrosas guerrillas. Y bueno gente, como ya hice un vídeo sobre los aliados, que no estaba bien del todo porque durante el vídeo, cuando se cortan de vídeo, cambiaron pues de esos aliados, lo suele pasar. Pero bueno, la información la subí luego en un source donde está ya bien. Y ahora estamos pues en este Kavakam, he entrado a Lost Kingdom, o sea el reino perdido, aunque no puedo, pero no es lo que entese a nadie. Porque qué puede que tengo que irme para casa. Pero bueno, aquí estoy para hacer este vídeo, os quiero enseñar un poco las clasificaciones, lo que hay, un poco el mapa, aunque el mapa esté claro. Pero vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo está todo construido, ya está prácticamente todo como tiene que estar. Y bueno, en poco aquí habrá pues esas sabrosillas guerrillas por aquí. Y bueno, a lo que voy. Vamos a ver las clasificaciones de los poderes, los keys, etcétera, etcétera. Vamos comenzando, muertes de alianza. Aquí vemos, por ejemplo, que está Justice en primer lugar, luego viene Whip, luego el reino o la alianza de Bonnie, Therapy Requires, TR. Luego están otros del 13 a 75, que es Belén. Y bueno, está bien, hay bastante, hay bastante vallenotos por aquí que le gusta matar tropistas. Y ahora vamos a poder de alianza. El poder de alianza está ganando por Son, que es del 13-02. Solo que Son es una alianza en el reino entero. Es tipo OneView o tipo 60GT, aunque 60GT también tiene el 60MX. Pero bueno, aquí está, en el 13-02 está solo Son. Y aquí vemos que tienen bastante poder, así que están aquí en el top 1. Luego viene el reino de Bonnie con el 12-54, TR que va a dar por 16. Ya muy cerca con Whip, que está aquí también en tercer lugar. Y bueno, más abajo viene el reino donde está el Shishguli, que también no está malo. O sea, tenemos así 12-54, top 2 y top 4. O sea, está bastante sabroso ese reino. Y luego ya más abajo viene Justice, luego otro reino OG, que también está en el mismo reino. Bueno, y bueno, lo que sí es lead está bastante abajo, es el reino 18-46. Está aquí arriba con Whip y luego ya la segunda alianza está más abajo, el lugar 13. Y luego ya viene también Sin, que también está en el lugar 14. O sea, este... Bueno, este KBK estará bastante sabrosillo. Vamos a ver el poder individual, a lo mejor habéis visto el video de G-School, donde pues enseña como este señor Yoda, pues sube bastante poder en el pre-KBK. Y pues como vemos, está rozando los 2 billones de poderes de este tipo. Increíble, está rozando ya, está ahí. Si queréis seguro que subía 2 billones, eso creo que no lo... Que lo tenemos todos en cuenta. Pero bueno, está luego Bonnie, que ya está medio billón aquí con 500 millones. Luego el señor Mocote, jugador del PSG, que también tiene ese poder. Y bueno, la verdad, si vamos aquí abajo, es que es increíble. Un montón, sobre 300, luego 200, es que es increíble. No sé, vamos a ver hasta dónde tenemos que llegar para bajar de 100 millones. Hay que bajar bastante. Estamos en 160, 180... A ver, pues ya estamos llegando, estamos más cerca, 105, 104... Vale, 101, 100... Y vamos a ver dónde vamos a quedar bajando de esos 100 millones de poder. Bueno, lugar increíble, 394 es el primer jugador que va debajo de 100 millones de poder. De poder, gente, es increíble. Hay 393 jugadores subiendo esos 100 millones. Y es que luego ya es increíble. Mirad esto, es que este ya... Buah. O sea, es... KBK bastante guapo seguro de ver. Porque, bueno, el lag va a ganar a todos. Porque esto será increíble luego a quien quieras el lag que vamos a tener. Bueno, yo voy a intentar hacer un directo si os interesa. Vamos a ir a activar ese directo mirando esta guerra sabrosa. Pero, bueno, creo que he visto a Chispule por aquí abajo. Me ha pasado su carilla para que... 179. Tremendo también. Pero, bueno... Ese top 1, ese Yoda, ese rompe todos los legistros con 100... Un billón y 700 o un billón y 800 ya por subirlo. Por subirlo, pero está a punto de ir a los 2 billones increíble. Y luego ya bastante más abajo llega top 2 Bunny. Bueno. Muy, muy sabroso este KBK seguro. Vamos a ver las muertes individuales. Eso no lo has visto. Aquí está el señor Clubman de la Alianza WIP. Con también increíble 43 billones, gente. Esto es increíble lo tremendo que está aquí. Luego está OG, Yendi Eikling con 41, Osono 40, SS y algo 331, Ganjika 31, Mokote 30, Bunny 27. Es que esto es increíble. Estos números son de otro nivel, gente. No sé qué pensáis vosotros, pero esto es de otro nivel. Bueno, es increíble, gente. Vamos a ver. Yo tengo 5 billones, creo. Y yo aquí no pintaría ya nada, gente. Es que es increíble. No pintaría nada. O sea, para llegar... O yo estaría en el... 9 billones, 8, bajando... Yo con 5 billones no pintaría nada aquí. Vamos a ver hasta dónde llegaría, en qué top estaría. Vamos ya llegando más cerca, eh. Mirad esto. Estamos 350 y estamos aún en 6 billones, eh. Que esto es ya otro nivel. Aquí estamos hablando de la Champions League. Bueno. Más cerca ya. Ya, ya, ahí, 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 ya. Aquí. Yo estaría en el lugar 557, con 5 billones de muertes. O sea, de asesinatos. Increíble, gente. Es que es increíble. Si yo juego los KBK, estoy seguro entre los top 50. Y aquí ni los top 100 llegaría, eh. Con esos 5 billones. Pues, qué increíble, gente. Este KBK es de otro nivel. La verdad que bastante muertes hay por aquí. ¿Qué podemos ver más? Poderes de alianza. Yo lo enseñé. Muertes de alianza también. Bueno, vamos aquí otra vez. Como ya dije aquí, veis un poco, eh. A nosotros no le dan banderas. No sé por qué le doy a la bandera. ¿Quién le interesa la bandera? No le interesa a nadie. Luego, si también queréis, os enseño. Eh. Bueno. No estoy preguntando aquí, pero no hay nadie. Así que lo voy a enseñar. Cañón perdido. Está SBG8 Legacy con esta formación. Oneuse, Kipion. Trajano con Constantino. Nebu con YSG. Nefski con Guillermo. Y Ricardo con Pakal. Bastante interesante ese Ricardo con Pakal. Nunca lo he visto así, pero parece que funciona. Luego aquí, esto es más también lo que llevo yo. Prácticamente eso es igual. Yo también voy con Oneuse, Kipion. Trajano, Mulan. Nefski con Juana. Budica con WSG. Y Ricardo con Constantino. Esas son las mismas marchas que llevo yo. Luego, sí. Top 3 va con... Con Sargon. No se va a ver el nombre. Sargon Constantino. Y si no, también bastante igual como voy yo. Bueno, no sé lo que pensáis. Yo veo bastante interesante este KBK. Creo que va a dar mucho de hablar porque ya lo está haciendo por las redes sociales. Por el drama que se está ahí con el 1375 y el 1254. Por el tema de quién va con quién y esas cosas. Ya pasó en su momento con 60GT. Y pues bastante interesante va a estar este KBK, gente. Haré directo si me da el tiempo. Así que suscríbete, darle like y activa la campanilla para no perder otro vídeo. Así que, gente. Esto es un poco informativo. Clasificaciones de KBK. Nos vemos en otro vídeo. Adiós. Chao, chao.